El equipo de revista al día y canal 11 se acaba de encontrar con una joya culinaria en el kilómetro 99.5 de la carretera Seba Comanagua Seba Comanagua, me encuentro con Don Valentín Ruiz y quiero agradecerle por recibirnos en este negocio que se llama Los Lenchones Me llamó mucho la atención el nombre, ¿por qué Los Lenchones Don Valentín? Los Lenchones viene del nombre de mi suegro, mi suegro se llama Florencio, pero él es un señor grandote, hermoso Y entonces a él solo le dicen Lencho, sus hijos, a sus amigos, sus familiares solo le dicen Lencho Pero como él es grandote entonces le dicen Lenchón Y a mis hijos y a mi señora todos pues les dicen Los Lenchones Y a mis hijos, sobre todo al varón, le encanta que le digan Lenchón Entonces cuando íbamos a abrir este negocio, ellos estábamos ahí divagando que cómo le ponemos, que cómo le ponemos De repente me acordé y yo me decía, a ustedes les dicen Los Lenchones, les decía a mi esposa Pongámosle los Lenchones a esto y así se quedó ¿Hace cuánto tiempo ustedes están ofreciendo esta comida deliciosa a todas las personas que pasan por este camino? Aquí tenemos cinco años prácticamente, es un proyecto de familia, un proyecto que lo impulsamos, mis hijos, mi esposa Y aquí estamos pues trabajando en esto, ya tenemos cinco años de estar sirviéndole a la población Y llevando a la guirila o trayendo a la guirila a un lugarcito como este Humildemente, pero dándole a la guirila un, tratarle de darle un matiz diferente La manera de servirle, la manera de hacerla Si se han fijado casi todas las guirilas son redonditas, uniformes, tienen esa particularidad Y hemos tratado de venir haciendo de la guirila una exquisitez a como en realidad lo es Y aquí hay gente de muchas nacionalidades que se han parado a degustar esto Y se han ido encantados de la guirila La oferta de guirila que hay aquí en Cebaco es grande Y todos nos hemos esforzado en eso Me llama mucho la atención la calidad de la comida y sobre todo el precio, es sumamente accesible A ver, una guirila con cuajada y crema, ¿cuánto nos cuesta? Eso cuesta 25 Córdoba, una guirila con crema y cuajada ¿Y venden solo la guirila también? Solo la guirila también, eso cuesta 12 Córdoba Estamos ahí tratando de mantener los precios a pesar de todos los pesares Pues como dice la canción Pero si estamos esforzándonos en mantener esos precios accesibles a la población ¿Y vos también? ¿Sí? Y que la población o los clientes, los comensales Disfruten de un bocadito extremadamente rico Y hablando de bocadito, además de la guirila, la crema, la cuajada Ustedes venden también almuerzos, cena y todo ¿Cena? Sí, tenemos un menú variado El desayuno típico de nosotros es algo que ha trascendido Servimos gallo pinto, huevo, crema, cuajada, aguacate Tortilla o guirila y el cafecito caliente en el desayuno Lo mismo en la cena, pues la cena típica del nicaragüense Gallo pinto, queso frito o queso Lo mismo, crema, cuajada, el que quiere huevo, alguna cosita así Pero sí, pues siempre tratando de mantener el estilo y el sabor nicaragüense Les quiero comentar que también están en redes sociales En la página de Facebook aparecen como los lenchones también, ¿verdad, don Valentín? Lenchones Y también venden, es que venden un poquito de todo Vi que venden buñuelitos también deliciosos ahí con su mielita Espectacular Ese es un bocadillo de la gastronomía nicaragüense Podemos decir que es algo de lo más exquisito Y sobre todo en el tiempo de Semana Santa Los buñuelos toman una gran relevancia Nosotros vendemos buñuelos los 24, los 12 meses del año Y 365 días que estamos abiertos Y hay buñuelos todo el tiempo Buñuelos 100% de yuca, crema, cuajada Bueno, ya casi di la fórmula Pero en realidad, pues ahí estamos Y siempre, pues tratamos de mantener el sabor Muchísimas gracias, don Valentín A usted, a su esposa y a toda su familia Que nos ha atendido aquí como reyes Y a ustedes también los van a atender como reyes Vamos a recordarle la dirección exacta Para que no se pierda Usted tiene que hacer una parada acá obligatoria En los lenchones ¿Dónde es la dirección exacta? En kilómetro 99 y medio de la carretera Seba-Comanauga O la carretera Panamericana-Norte Aquí les esperamos para servirles Para atenderles Y esperando, pues, que puedan visitarnos Todos los televidentes de este programa Y felicidades Gracias a Canal 11 por la visita Y gracias por venir Que Dios les bendiga Gracias a ustedes Nos vamos llenitos, felices y contentos Con una sonrisa Con esto vamos a continuar con mucho más De su revista al día ¡Suscríbete al canal!